Hola que tal amigos que siguen mi blog Pasos y Trazos con Ángeles Rubio Esta vez me di la oportunidad de poder cantar esta bonita canción del señor Piero, mi viejo Para este día tan importante para todos los papacitos Los queremos mucho, los amamos Y bueno aquí está la canción, espero les guste, la disfruten Y saben que ustedes son muy especiales, son nuestros héroes Que hagas solo y esperando Tienes la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mi vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo